Bienvenidos al día 2, la fuente de toda la abundancia. Deepak y yo agradecemos enormemente este tiempo que usted dedica e invierte en usted. Hay preguntas básicas que hoy trataremos de responder. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Más amor? ¿Más felicidad? ¿Más vitalidad? Sea lo que sea, eso que usted está deseando está disponible dentro de usted. Aquí mismo, ahora mismo. Muchos de nosotros tenemos problemas para creer que realmente podemos alcanzar todo lo que hemos soñado. Pero cuando abrazamos la idea de que hay una fuente ilimitada de abundancia aguardando por nosotros, nos abrimos a recibir los deseos de nuestro corazón fácilmente y sin esfuerzo. En la meditación de hoy, Deepak nos enseña a cómo liberarnos de las creencias que nos limitan e invitamos a nuestras vidas el hermoso flujo de la abundancia. Relájate. Deja fluir todos los sentidos. Entrégate a escuchar a Deepak. Todo lo que podemos ver, palpar, oír, degustar y olfatear está creado de la misma materia prima y procede de la misma fuente. Podemos referirnos a esta fuente con nombres diferentes. Dios, poder superior, el Espíritu Santo, o quizás el cosmos. Esta fuente es el universo entero, el campo unificado, todo aquello que trasciende la percepción de los cinco sentidos. La clave para vivir una vida abundante es abrazar la idea de que la abundancia proviene de este campo unificado. En Él yace el poder de la creatividad infinita, simplemente aguardando por su llamado. Ya sea que usted quiera más amor, mayor gozo, más amigos, más dinero o mejor salud, todo lo puede conseguir. Basta con pedirlo y aceptarlo. Y si está dispuesto a abandonar cualquier resistencia que pueda tener, para vivir la abundancia, renunciar a cualquier creencia que lo limite, y abrir la mente y el corazón a la posibilidad de que usted puede atraer todo lo que desee en la vida, la abundancia fluirá hacia usted sin ningún esfuerzo y con facilidad. La verdadera abundancia comienza con una idea, seguida de una intención, un entendimiento cabal de qué es lo que usted quiere que suceda. Después, una expectativa y finalmente una sensación omnipresente que le dejará saber que usted puede ser, hacer y obtener cualquier deseo que abrigue su corazón. Siempre y cuando usted crea en su posibilidad que le sirva a usted y a otros y que no le haga daño a nadie. Este es el exquisito proceso creativo de la atracción en acción. Invitar a su vida a la abundancia ilimitada que ya existe en torno a usted requiere sólo su toma de conciencia, intención y silencio. No importa cómo fue su vida en el pasado, ahora usted tiene la oportunidad de disfrutar todos los frutos de la abundancia yendo directamente a la fuente y aceptando lo que está allí, aguardando por usted. Para la meditación de hoy, formúlese la siguiente pregunta. ¿Qué es aquello que me gustaría tener más en mi vida? Quizás usted desea más amor o mejor salud. Permita que su respuesta le ayude a formular una clara intención de lo que usted más desea. Cuando vamos a la meditación, planta la semilla de esta intención en el suelo fértil del campo unificado y permita que el universo se cuidar de los detalles. Cuando vayamos entrando a la meditación, plante la semilla de esta intención en el suelo fértil del campo unificado y permita que el universo se haga cargo de los detalles. Al prepararnos para reconectar con el campo unificado, la fuente de toda la abundancia, concentrémonos en la idea central del día de hoy. Yo creo mi abundancia personal desde una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal desde una fuente infinita. Y comencemos. Busque una posición cómoda. Coloque las manos suavemente en el regazo, con las palmas de las manos hacia arriba, y cierre los ojos. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con nuestro yo superior. Dejame de todos los pensamientos y comencemos a observar el inflow y el desplazamiento de su respiración. Libérese de todos los pensamientos y empiece a observar la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Suavemente introduzca el mantra sánscrito, repitiéndolo mentalmente y haciendo que fluya con facilidad y sin esfuerzo. El centro de mi ser es la realidad definitiva. Cuando sienta que se distrae con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo mentalmente el mantra. Continúe con su meditación. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Aham brahmasmi. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo mi abundancia personal de una fuente infinita. Yo creo mi abundancia personal de una fuente infinita. Namaste.